Francia y Bélgica se miden en octavos de final de esta Eurocopa y los Diablos Rojos no se han olvidado todavía de las últimas derrotas ante el conjunto galo, ni la arrogancia de su vecino por haber ganado siempre los grandes torneos, una rivalidad que fue más allá de los terrenos de juego. Pablo Polo, enviado especial de marca a la Eurocopa, recuerda cómo es la relación entre ambos combinados a tres días del Francia-Bélgica de octavos de final. Y es sin duda ese ánimo de revancha de los Diablos Rojos lo que está animando mucho este duelo de octavos. Hay motivos para ello porque hay que recordar aquellas declaraciones de Courtois tras perder en aquel gol de un titi de cabeza de Francia que daba el pase a la final, esas palabras de Courtois acusando a Francia de ser una selección que solo sabía defender y que no había ganado el mejor equipo. También Hazard se pronunció en ese mismo sentido y es cierto que las dos selecciones llegan en horas bajas, pero es normal ese ánimo de revancha de Bélgica porque si bien en el cómputo global es superior, ha ganado más partidos, nunca ha sido capaz de doblegar a Francia en ninguna gran competición. Ni en el mundial de 1938, ni en la Eurocopa de 1984, ni en el mundial de 1986, ni en el mundial de 2018, ni por cierto en la Liga de Naciones de 2021 donde también cayeron. Un saludo.